No nos movemos, que venga él ¡Uy! ¡Uy, vamos! ¡Está tocado, está tocado! Venga, castigamos abajo y arriba ahora Tranquilos ahora, con calma ¡Fuelvo! Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy estamos de nuevo en Undisputed Y bueno, hoy vamos a hacer otra pelea de arranque Y como podéis ver, tenemos de fondo al gran Arturo Gatti La verdad es que es un boxador que le tenemos aquí bastante cariño No ya solo porque es de mi boxador favorito Sino porque también fue protagonista de una serie increíble en el canal Que fue el Legacy Mode de Final Rain 4 Así que eso, hoy vamos a hacer esta pelea con Arturo Gatti Vamos a hacer en el peso ligero Y bueno, vamos a ver qué tal se nos da A ver si tenemos suerte y podemos ganarla Va a ser difícil porque no es el mejor boxador Y no se me da del todo bien en este juego Pero un fajador creo que todavía tengo que entrenarlo un poquito más Pero vamos a ver si tenemos suerte y será una buena pelea Antes de empezar la pelea, si estás viendo este vídeo y no estás suscrito Te aconsejo que lo hagas Ya que subo contenido de este juego casi diariamente Y creo que te va a gustar mucho Ya que estamos haciendo poco a poco una comunidad Y la verdad que está bastante bien Creo que te lo va a pasar bastante bien Venga, empieza el combate Vamos a meter un poquito de intensidad A tener ahí la distancia, al centro del ring Venga, vale, vamos a ponerle Trump A ver qué hace, a ver cómo se comporta Vale, creo que va a tirar bastantes golpes de poder Así que hay que tener cuidado con los gaños Voy a intentar castigar un poco el cuerpo estos primeros rounds Uy, qué bonito el upper Vale, muy bien Uy, qué bonita Él está gastando mucha estamina, eh Ve cómo se queda ahí vendido, ¿no? Hay que pillar la luna de esas No nos movemos Que venga él Uy Uy, vamos Está tocado, está tocado Venga, castigamos abajo y arriba ahora Tiene un corte, tiene un corte, eh Vamos ahí Qué buena Uf Uy, cuidado Uy, uy, uy Uy, va Está tocado, está tocado Arriba, abajo, arriba, abajo Ahora abajo Uf Se levanta Vale, se levanta Uy, cómo le entra el upper Otra vez Uf Esto no va a llegar al final, eh Es imposible Estamos siendo muy superiores Pero cuidado, eh Que Crawford nos mete una mano Y adiós Se acabó todo O sea que nunca, nunca hay que confiarse Vale, cuidado Eso es Lo vi, lo vi, lo vi Está en el suelo otra vez Abajo fuerte Vale Con calma Está muy cerrado Está muy cerrado, eh Hay que Hay que empezar la combinación Con un golpe abajo fuerte Le está doliendo, eh Eso Eso es Uy, qué bueno Tranquilos ahora, con calma Uy, va Dios Me partió por la mitad Qué golpe Cómo se la jugó, eh Venga, 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 venga Va Guau Qué pelea Cada arranque que subo al canal Es mejor que la anterior Luna Ey Míreme Recuerda que le den like al vídeo Díselo Suscribíos y darle like Que no cuesta nada Exacto Eso es Está buscando al hígado otra vez, eh Pero estamos haciendo mucho daño Vamos 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 Uf Madre mía Pero qué locura Me encanta este juego Está aguantando mucho, eh Está muy fuerte ahora Se vino arriba después Uy, qué bonito Uy, qué bonito Uy, mi madre Dios mío ¿Tú qué es? Está haciendo una batalla Increíble Es que Madre mía Uy, va Qué mano Vamos, vamos Ten el suelo Ten el suelo Tranquilo, tranquilo Hay tiempo Estoy muy cansado Estoy muy cansado Uy, uy, uy Uy, uy Esa derecha Uy, el upper Cuidado, cuidado Que nos pinche otra vez, eh Uy, va Vamos, vamos, vamos Está muy cerrado Está muy cerrado Uf Está muy cerrado Qué bonito Qué bonita Vamos 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 Buah Le salvó Le salvó la campana Dios mío Uy, uy Vamos, vamos Está muy dañado Está muy dañado Eso es Vamos ahí al cuerpo Perfecto Uf No sé si se levanta Se levanta parece No se levanta No se levanta No se levanta Se levanta Madre mía Encima es muy valiente Él salió Salió con todo Ahora Uy, uy, uy Está tocado otra vez Está tocado otra vez ¿Nos va a salvar la campana? Vamos Nos salió la campana De nuevo Madre mía Uy, qué bonito El upper Qué bonito El upper Uy, uy Lo vi en el suelo Vale Él se está moviendo mucho Me está molestando No estoy cómodo ahora Uy Bien la derecha Quiero casarle con esa derecha Eso es Eso es Madre mía Es que Arturo Gatti Es increíble Hasta en un videojuego Vale Él es listo Me está pillando Me está pillando Que lo quiero casar con la derecha Así que vamos a intentar Pillarla abajo Uy, cuidado Cuidado Uy, uy, uy Uy, qué bonita la derecha Vamos Vamos, está tocado Ahora sí va a caer Va a caer Va a caer Vale, una abajo Uy, está muy cerrado ¿Cómo le están entrando Los upper, eh? Vale, le abrimos El arido otra vez Uy, uy, uy Vamos, ahora sí Tiene que caer Tiene que caer Tiene que caer Tiene que caer Pero Dios mío ¿Por qué no cae? Venga, vamos Pelea aquí en el centro del ring Te espero, venga Vale Hay que tener mucho cuidado ahora Cuidado con los golpes al cuerpo Que ahora no hacen mucho daño, eh Vale, muy bien el upper Muy bien, eso es Tiene que caer ahora Vamos Vamos Uy, pero Dios mío ¿Esto qué está haciendo, eh? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Pero qué locura es esta? Vamos, ahora sí Ahora sí Tiene que caer 100%, eh Vale Dios mío Se recupera muy rápido Intento pillarle el hueco Madre mía Madre mía No tenemos casi estamina, eh Él va con todo ahora, eh Él va con todo ahora Venga, va Pelea Uy, 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 uy Uf Vamos, vamos, vamos Venga, tenemos que noquearlo Vamos, vamos, vamos Ahora 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 Vamos Ahora No me lo creo Pero no me lo creo Pero ¿cómo aguanta tanto? Uy, uu Pero Dios mío Cuidado, 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 cuidado Y no cae, eh Vamos a llegar a las cartulinas ¿Pero esto qué es? ¿Pero cómo aguantas tanto? ¿Pero qué acaba de pasar? ¿Cómo acaba de llegar esto a las cartulinas? Qué locura Combatazo Lo hemos tirado tres veces Y no lo hemos noqueado Madre mía Nos hemos recuperado del golpe Al hígado que nos tiró él Así que eso, gente Yo voy a dejar el vídeo por aquí Recuerdo lo que dije antes Si estás viendo este vídeo Y no estás suscrito Te aconsejo que lo hagas, ¿vale? Yo creo que vas a ver peleas como esta E incluso mejor Te vienen muchas Muchas cosas muy guay Ya veréis Así que eso, gracias por esto por aquí Den me gusta Comentar lo que quieran Y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!